¡Esto es cultura, cultura popular! Estamos ahorita en la calle, primeramente llamando a La Paz, porque tenemos unos días de muchísima violencia en la ciudad. Pero esto está pasando por algo también, esto está pasando porque nosotros le hemos dado cancha libre a los sectores de derecha. Ellos vienen anunciando desde hace mucho tiempo lo que van a hacer. Ellos vienen diciendo a Vox Populi, lo dicen por las redes sociales, lo dicen por todos lados, que lo que ellos quieren es tumbar el gobierno. Entonces, si ellos lo están diciendo, si ellos aparte las vías que están tomando están fuera del marco de la constitución y de las leyes, nosotros no podemos esperar que ellos sigan avanzando. Entonces nosotros hacemos un llamado al presidente Maduro, compañero presidente obrero, vamos a ponernos más duros todavía. Tenemos una consigna, es Maduro, aprieta, que la patria se respeta. Adiós. 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 Adiós.